Si Bolívar con su espada Libertos cinco naciones Morena con tus ojazos Conquistas los corazones Conquistas los corazones Primero Dios en el mundo La situación del conflicto armado aquí en Arauca Es una situación muy, digamos, muy grave Porque aquí se ha venido dando muchas violaciones de derechos humanos Por parte de la fuerza pública Por parte de los factores armados en el conflicto O sea, eso sí es algo que ha traído, digamos, bastante problema para el departamento A partir de la época en que este departamento es declarado como una zona petrolera Que hubo, digamos, el desplazamiento O el bonde de la petrolera De desplazarse gente de otros departamentos del interior del país Se ha causado prácticamente un caos, digamos, en la cuestión del trabajo Y de todo esto O sea, ha sido muy, muy grave la situación en el departamento de Arauca de violencia Después le sigue el llanero Y sigue en tercer lugar Mi caballo tolvanero Tengo fama de valiente Lo soy porque soy llanero Y al que le gusta el peligro Le sirvo de madrinero El llanero con caballo Una expectativa bastante buena Los diálogos en Cuba Porque pensamos Y inclusive hacemos votos y lloramos Porque esos diálogos lleguen a un feliz término Para que haya una paz verdadera en Colombia Y podamos nosotros los campesinos desarrollar nuestro trabajo Con una tranquilidad bastante buena El balance para nosotros Como Asociación Campesina de Arauca es positivo Al ver que más o menos una gran cantidad de campesinos De las diferentes veredas De la convocatoria se había hecho Y a 10 personas por vereda Miramos que si hubo una respuesta buena de las comunidades Ha llegado más o menos unas 500 personas Y ha sido para nosotros un balance bastante bueno Tenemos que decir que también han venido buenos representantes del impoder Ha sido muy buena la explicación de los del impoder hacia la gente campesina Sobre lo de las tierras Y lo que es una zona de reserva campesina Lo que es todo Lo que trae la zona de reserva campesina ¡Gracias!